Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog Yo soy Elena, la mitad de las Passport Y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad desde donde os saludo hoy, que tengo aquí el río Támesis a mi espalda ya Y es que he salido esta mañana corriendo porque estaba terminando de hacer el cambio de armario Aunque parezca mentira y veías esto tan gris, ¿vale? Y hace muchísimo menos frío Entonces esta mañana me he levantado súper pronto En plan, ayer empecé, ayer por la tarde, pero no me dio tiempo a terminarlo Bueno, no me dio tiempo, sinceramente dejé porque no me apetecía seguir haciéndolo Y tal cual Y esta mañana me he levantado como siempre súper pronto Y me he puesto a terminar lo del cambio de armario Y llegaba tarde, así que he venido corriendo Y digo, bueno, pues os abro el vlog ya directamente aquí en Londres Y es que, ¿dónde vamos? Hoy, hoy vamos a ir a Tate Modern Que es un museo de arte contemporáneo Ya sabéis que yo no soy para nada entendida en arte Y muchísimo menos contemporáneo Pero voy a ir porque hay unas cuantas obras que he investigado y que me he marcado Que os quiero enseñar Como ya sabéis, aquí los museos la mayoría son gratuitos Así que es una buena opción Además, voy a ver si está abierta Porque tiene una terraza con unas vistas brutales Que puedes acceder también de manera gratuita Una cafetería muy mona, en fin Así que vamos a ir a dar una vuelta Y os lo voy a enseñar por si os apetece anotarlo para vuestro viaje Y nada, estoy aquí al ladito del río Al ladito del río, estoy viendo San Paul ahí enfrente Me encanta El museo está justo enfrente de Millennium Bridge Ahora os lo enseño Y es una antigua central eléctrica Vale, pues aquí está el río Tamesis Vale, aquí al ladito está Millennium Bridge Bueno, de hecho lo veis ahí Vale O bueno, de hecho yo escucho las cámaras de San Paul No sé vosotros Vale, pues veis la chimenea Como os he dicho Era una central eléctrica que se inauguró en 1947 Y en el año 2000 se inauguró Se reinauguró como Galería de Arte De Arte que se llama ahí Lo pone Tate Mother Lo veis ahí arriba Y la entrada es gratuita Así que vamos para allá Ya hemos llegado aquí a la entrada Eso, los museos Como sabéis y doy gracias Aquí en Reino Unido Al menos aquí en Londres Son gratuitos muchos de ellos Pero hay que reservar ahora Por la situación en la que estamos Tenéis que reservar siempre ticket Aunque la entrada sea gratuita Así que nada Vamos para adentro Estamos aquí en el hall principal Mirad, no sé si veis las personitas Lo grande, impresionante que es Es muy chulo Es que ya sabéis que yo los edificios También me llaman mucho la atención Aparte de en sí el museo Y como era una central eléctrica Pues tiene este aspecto Reconocéis esta escultura Yo la vi la misma Bueno, de hecho está en Tokio Y también en Nueva York O estaba, no sé si estarán Por cierto Que se me ha olvidado contaros Os me voy a acercar aquí un poco Pero el hall principal Se le llama el hall de las turbinas Porque como os he dicho Era una central eléctrica Era donde estaban las turbinas Por eso es tan grande Mirad, este es el primer cuadro Que hemos venido a ver Que, bueno, seguro que lo reconocéis O sea, es un Picasso Se nota muchísimo Voy a ver de qué año es Y os lo digo Pues es de 1925 Los tres bailarines The three dancers Este cuadro es de Andy Warhol Y son los labios de Marilyn Monroe Voy a acercarme un poquito más Para que lo veáis Mirad qué pasada de sala No sé si lo veis Pero son libros Mirad qué chulo Pone que es una exposición De la British Library Mirad qué bonito Me encanta la estética del museo en sí Con todo Paredes blancas Solos de madera Está muy chulo Vale Y esta Es una de las terrazas Porque juraría que hay otra Lo que pasa es que está cerrada Y esta también está cerrada Pero por favor Mirad qué vistas tiene Por favor O sea, por favor Cuando vengáis aquí Que ya estará todo bien Tenéis que salir A la terraza Mirad qué vistas más bonitas Por cierto Aquí hay una Exposición de Godin Que está Bueno Ahí veis La entrada Lo que es que Es de pago Entonces No la hemos comprado La entrada Pero bueno Aquí tenéis Para que veáis una escultura Yo la primera vez que vi Escultura de Godin Fue en París Justamente cuando vivíamos allí Es que el detalle Es que qué bonita es Qué bonita No sé si veis Esta torre Son todo Radios Que suenan a la vez Que quiere representar Como la Sobredosis de información Qué pasada Mirad Es que Cada sala es diferente Mirad esta Esto me parece espectacular Vamos Porque estábamos En el edificio De la izquierda Y hay este puente Bueno y desde aquí arriba Podéis ver La sala De las turbinas Aquí el hall central Qué pasada Es espectacular Desde aquí arriba Y este puente Conecta con el otro edificio Y mirad Este cuadro que tenéis aquí Es de Dalí De Salvador Dalí Que también lo tienen No os quiero aburrir Enseñándoos Diferentes obras Y demás Y más Porque yo No tengo el conocimiento suficiente Como para poder Como para poder Daros Información De valor Entonces De otras cosas De literatura Por ejemplo Puedo hablar horas Pero de arte Realmente no Entonces sí que Me parece interesante Que vengáis Ya digo También podéis aprovechar La terraza Si está abierta Pero bueno En nuestro caso Vamos a dar una vueltecita Ya por la tienda Y después nos vamos Que os voy a llevar A una cafetería Que es una pasada Vale Pues os enseño Un poquito la tienda Hay muchísimas láminas Y libros Todo muy muy colorido Mirad que chulo Un pasadito Ahora os cuento Lo que nos acaba de pasar Ay que por cierto No os lo he dicho Estoy con Claudia Claudia Estoy con Claudia Ahora luego os cuento Lo que nos acaba de pasar Siempre nos pasa algo Así que Oh mirad Oh que chulo Estos libros Me encantan Este me lo he leído Está muy chulo Este de aquí Oh y este también Me interesa Oh que guay Voy a echar un vistazo Aquí a los libros A ver con cual os quedaríais Son cuatro libritos Con obras Que recuerdan A primavera Verano Otoño E invierno Básicamente cual es Vuestra época favorita La mía sin duda Es otoño Ya lo sabéis Y dentro Son Tenéis imágenes De obras ¿Veis? Que recuerdan A otoño De aquí Del Tate Mirad Que chulas Estas tazas Bueno son Como termos De Frida Kahlo Y de Salvador Dalí Me encanta Mirad Y no es tan caro Mirad Mirad a Frida Me encanta El vaso Que os he enseñado Antes vale 15 libras Uy mirad Que chulo Uuuu Que bonito Y mirad Esta colección Que chula Me gusta Me gusta mucho El diseño Mirad que bandeja Más bonita Y todo esto Es porque hay una exposición A la que creo que ya están Agotadas todas las entradas Yo no tengo desde luego De Yayoi Kusama Que es el artista Japonés Que es tan conocido A lo mejor os suena Esto O las salas Como esta Que guay Vale pues ya hemos salido Hemos salido de Tate Modern Y vamos a cruzar ahora Millennium Bridge Para ir a la cafetería Que os he dicho Hemos estado un buen rato Como ya sabéis Escuchando Ya sabéis que yo me paro En cada artista callejero Que veo Me encanta Así que vamos ahora A cruzar el puente Por aquí Y hacer alguna fotito Y a la cafetería Vale chicos Ahí está San Paul Y en la cafetería Que os traigo Es esta de aquí Que se llama Soho Que también es de una cadena Os enseñé una hace nada Creo que en el anterior vídeo Porque Las vistas Son brutales Mira Nos vamos a sentar aquí Teniendo vistas a San Paul Emoción Por dentro Ya me parece Ya me parece Monísima Mira Que chula Pero es que Las vistas De donde estoy aquí Sentada Son maravillosas Pero que guay Vale Pues ya llega nuestra comida Os voy a explicar Vale A mi han hecho Una cosa muy mal Y es ponerme este chili Que ahora mismo Se lo voy a quitar Pero se llama Jacket potatoes Que son las patatas Estas asadas Con este lleva queso Y mayonesa Y atún Un matcha latte Que tiene una pintaza increíble No sé si veis lo verde que es Que bien me encanta Y ella se ha pedido Una jacket potato Pero de bacon Y queso Y vuelvo a incidir Porque creo que hace falta Repetirlo En las vistas Que son maravillosas Voy a volver A enseñaroslo Porque es que tenemos A San Paul aquí A San Paul aquí Delante nuestra Y nos estás aquí Tomando un café Bueno Un matcha latte Que no os he contado antes Estoy yo pensando ahora Lo que nos había pasado Y es que de repente Nos ha parado una señora Y nos ha dicho Os voy a hacer una pregunta Y nosotras Claro En plan ¿Qué pasa? Y nos ha empezado a hacer Unas preguntas Completamente random Rollo Porque habéis venido Hoy aquí al museo Nos ha preguntado Si éramos españolas Si habíamos conseguido Ver a nuestra familia En el último año ¿Qué más nos ha preguntado? Ella misma ha dicho Sois españolas Sí, ella ha dicho Sois españolas ¿Habéis volado a España? Y nosotros En plan O sea Realmente Ha sido como Muy raro Que nos hagan esas preguntas Nos ha preguntado Ah ¿Cómo os sentís? ¿Vais a volver Al museo alguna vez? Y tú Por supuesto Y luego también Te ha preguntado Le ha preguntado Le ha preguntado A Claudia Claudia Y cuando te ha preguntado Lo de Si iban A levantar las medidas El día 21 Ah, sí Dice Elena No, ¿cómo lo No, yo he dicho ¿Cómo iba ¿Cómo nos íbamos a sentir? Cuando levanten las medidas El 21 de junio Si iba a ir bien Si iba a ir bien Coge y dice Elena Sí, sí Y digo yo Bueno, ojalá Pero Ella Lo ha dicho Como muy pesimista Yo en plan Sí, sí Va a ir todo súper bien Y ella Bueno, eso espero Pero no lo sé Y la señora en plan Esa es una depresión total Pero que era una señora del museo Sí, era una señora del museo Eso es lo más random de todo Es una señora del museo Pero que no sabemos Por qué nos ha hecho Esas preguntas No ha apuntado nada Ni nos ha hecho ninguna pregunta Ha sido como Yo dije Dice ella Va a decir en plan Que habéis visto Claro Que es lo que más ha gustado Nos ha preguntado Echáis de menos a vuestra familia Y nosotros Sí Y la cuestión es que no ha apuntado No ha apuntado nada O sea Y de repente Ha sido un placer hablar con vosotras Y nosotras Pues venga Hasta luego Lucas Hasta luego Y de repente Nos hemos girado Y hemos dicho Esto es muy raro ¿Qué nos pasa a esas cosas? Sí Es que nos pasan cosas Completamente entrando Pero es que cuando tú estás sola Te pasan cosas random Cuando yo estoy sola Me pasan cosas random Imagínate Cuando nos juntamos Nos pasan cosas como esta Y la señora se ha ido En plan Yo creo que estaba aburrida Y pues quería hablar Simplemente Totalmente Ha sido muy raro Es que nos ha hecho más preguntas Que no me acuerdo Pero como muy personales también Y no sabíamos Le hemos mirado Que se trabajamos desde casa Eso, eso, eso Trabajáis desde casa Ah Porque dice Mira, los dos Y tú las dos cosas hacemos Porque ha dicho Trabajáis desde casa Porque a mí realmente Me parece difícil Trabajar desde casa Y yo Es que no ha dicho No lo has escuchado Ella estaba pensando En mis cosas Ella estaba pensando En los dos En fin Por cierto Se lleva riendo Todo el día de mí Porque voy con el chubasquero Contigo Voy con el chubasquero Y dice que me parezco Una niña pequeña Que me ha sacado de excursión Que me ha llegado El chubasquero más La mochila Rosita Así Bueno, ya venís las fotos Es brutal Me dice Bueno Elena Vamos Que te llevo de excursión Eso sí Pero yo llevo a Dumbo Eso Ella lleva a Dumbo Te llevo de excursión Te llevo de excursión al museo Sí Al Tate Vamos al Tate Vamos al Tate Un traguito más Vale, ya hemos salido De la cafetería Hemos venido aquí A esta calle Esta calle se llama Cheapside Y era el centro neurálgico De la ciudad Hace muchísimos Muchísimos años De hecho Las calles que tenéis Perpendiculares a esta A la principal Tienen nombres De productos Que se vendían Por ejemplo Esta se llama Wood Street Que sería la calle de la madera Tenéis también Este es Bread Street La calle del pan Y así Todas las perpendiculares A esta que es la principal Vale, pues hemos llegado A esta iglesia Que se llama Saint Marylebeau Que está aquí En Cheapside Vamos a ver Si se puede entrar Y verla por dentro Y decían Había como Un dicho Que era que No eras londinense Si El día de tu nacimiento O sea Donde nacías Podías escuchar Las campanas De esta iglesia Era como Esto era como El centro centro Entonces te podías considerar Londinense Si cuando naciste Sonaban las campanas Y las escuchabas Vamos a ver Si se puede entrar Así es la iglesia Por dentro Creo que Estamos solas aquí Madre mía Que raro Se me hace ver Una iglesia Sin Los típicos bancos Que ahora las han puesto Con Con sillas Y mira El órgano Ahí arriba Y esta es La puerta principal Que deberíamos haber entrado Por aquí Que sí Pero Hemos entrado Por el lado Que pensamos Que estaba cerrado Como siempre Dando la nota Y teníamos aquí La puerta principal Abierta Pero no la habíamos visto Pues nada Vamos a salir Por la puerta principal Por aquí Deberíamos haber entrado Vale Pues hemos dado Una vueltecita Como habéis visto Hemos entrado A la iglesia Que es muy pequeñita Y me he acordado Que aquí cerca Que Claudio no ha ido Está una iglesia Que se llama Bueno La cafetería Sabéis que se llama The Host Café Os dejo por aquí El vídeo Que ya os lo enseñé ¿Cuándo fue? En julio, agosto El año pasado Me parece Que es una cafetería Dentro de una iglesia Y como le apetece un café Digo pues mira Perfecto Vamos a ir aquí Así que os lo voy a grabar Vale Este es el nombre De la cafetería Que está en St. Mary Alder Mary Church Es la iglesia Y mirad Es esta iglesia de aquí Si la veis Ahí Y vamos a entrar Wow Qué chula que es Es que me alucina Esta cafetería Ya os lo dije Venirte aquí a trabajar Y es que Es que Es que alucino muchísimo Mirad Qué bonita que es Es súper bonita Es una pasada Nos parece súper Súper curioso Es que Me sigue pareciendo curioso Sé que aquí En Reino Unido En general El tema de Hacer pubs O cafeterías Dentro de iglesias Se llevan muchísimo Pero a mí me choca En plan Es que no hago más Que mirarlo Y decir Madre mía Es que estamos Dentro de una iglesia Tomando un café Es como No sé No sé si Donde vivís vosotros Estila esto O no Pero vamos Yo por mucho Bueno ya visteis el vídeo Yo vine aquí En junio Julio Del año pasado No me acuerdo Junio No porque no había llegado En julio Agosto Y flipé muchísimo Aluciné mucho Porque no Como que no Como que no me cuadra Sabéis Pero me gusta Me gusta Me parece original Además hay mucha gente Trabajando con sus portátiles Porque está como muy tranquilo Muele muchísimo Lo de los contrastes De esta ciudad Es espectacular Veis detrás Bueno ahí al fondo Está el Sky Garden Justamente Aquí Y veis Delante O sea Los edificios El contraste Entre rascacielos Y edificios históricos Vamos Me alucina Bueno Pues ya He dejado A Claudia En la parada de bus Y voy yo A coger el metro Aquí en Bank Que es que además Lo veo Y como es el banco De Mary Poppins Me hace muy feliz Cada vez que lo veo O sea Ay estoy Estoy muy contenta Pasó un rato muy bueno Veo que también Poco a poco Voy teniendo mis amigos Aquí en En Londres Que al final Es que En julio Hacemos un año ¿Sabéis? Y nos vivimos Solos, solos Y la verdad es que O sea Hemos tenido una suerte Increíble Porque nos hemos encontrado De verdad Con personas Maravillosas Hemos tenido muchísima suerte Y hemos hecho Muy buenos amigos Y la verdad es que Solo puedo dar las gracias Pero sí La verdad es que Hemos pasado una mañana Muy agradable Lo hemos pasado muy bien Así que Nada Me voy ahora Al metro Para irme A casita Sin exageraros La estación de Bank Es una de las Más grandes O sea Es Para todas las líneas Que tiene Para cambiar De un lado a otro Dependiendo de por donde entres Es una locura Yo porque Al final Es una de las que Más frecuento Porque me viene Súper bien Para visitar La City Y está en mi línea Desde Barnet Pero Es enorme Además hay que andar Un montón Ya estoy aquí En el parque De al ladito De casa El que siempre Tengo que atravesar Y es que Miradlo verde Claro Ha llovido tantísimo En los últimos días Que el parque Está Súper verde Está precioso Este color así Verde que parece Hasta que está No sé Como pintado En verde Fosforito Me parece Espectacular Me sorprende De verdad No asociar Gris Con frío Me refiero Normalmente Cuando está Así gris Como que Piensas que va a hacer frío Pero es que Ahora mismo No hace frío Incluso el aire Es un poco Es un poco cálido De hecho El jueves Se van a llegar Los 20 grados Que eso aquí Es como Wow Locura Pero bueno Que parece Que ya no va a llover Mucho más Porque ya estoy viendo Como cielo azul Y no esas típicas Nubes de lluvia Que es que Llevamos Tres semanas O más De llover Todos los días Y no llover un poco De llover Muchísimo Espero que os haya gustado La visita al Tate Dejarme en comentarios Porque no he querido Enseñar demasiado Del museo Porque no estaba yo segura Si era algo Que os iba a interesar mucho Que a lo mejor Me equivoco Y si que estáis interesados Decídmelo Porque de todas maneras Tengo que volver Porque el observatorio Que está en la planta De arriba Estaba cerrado No la terracita esa Que os he enseñado Sino que también Tiene un observatorio Y estaba cerrado Así que Es la excusa perfecta Para volver Pero no sabía si yo Porque si que voy a Tengo que ir a la National Gallery Para enseñaros Soy más de arte Yo El arte que me gusta Es más clásico Pero bueno De todas maneras Ya sabéis que yo Hago lo que me digáis Que aquí somos una familia Y entre todos decidimos Que siempre Os hago caso Uy No sé si me vais a oír bien En el viento Vamos a despedir ya aquí El vídeo Que espero que os haya gustado Dale a like por fi Suscríbete Si no estás suscrito Que nos ayuda Un montón Un montón Y nos vemos dentro de Muy poquito Con muchos vídeos Chao i can't see it in your eyes babe but i know you have a lot to give i know that it's getting cold the waves are crashing in